De todos que empezamos con esto, a mí me invitaron cuando ya la idea estaba. Creo que los que empezaron con esto fue Abel Violas, Aldo Yaqué, Cordobé, y no sé si había otros. Tal vez Daniel Perrón. Puede haber estado Daniel Perrón. Después yo sé que, como me invitaron a mí, lo invitaron a Leonel Arleta y entonces me invitaron a ver qué me parecía la idea, que todavía no habían arrancado con nada. La idea la amasaron ahí en la asociación. Parecía una idea fantástica. Fantástica porque yo decía, y lo chalamos, como éramos amigos, a veces lo veníamos chalando con Aldo principalmente, de que Villaliza no tenía futuro. No tenía futuro porque acá lo único que había era agricultura, ganadería y un poco de avicultura. Un poco, no tanto tampoco. Entonces veíamos que lo habíamos charlado, así como éramos amigos, charlamos. Que no tenía futuro Villaliza. Villaliza iba a seguir un pueblito así nomás, agrícola, ganadero, con gente de campo que iba a tener plata porque el campo tiene sus épocas buenas y sus épocas malas, pero cuando viene bien... Y nada más, acá no había industrias prácticamente, las industrias se iban terminando, lo poco que había. Y entonces a mí me pareció fantástica la idea. Me entusiasmó muchísimo. Por supuesto, cuando después se salió al pueblo a conversar con la gente, no fue lo mismo, no fue lo mismo. No. Muchos nos trataban de locos. Ustedes están tan locos, ¿qué están haciendo? Y, en cierta medida, tenían un poco de razón. Porque uno puede decir, bueno, pero ¿por qué nos van a decir que estamos locos si nunca se probó? Se había probado. En la intendencia de Elcio, habían traído unos geólogos, pero no sé si era junto con Néstor X o fueron a probar a los campos de Néstor X por allá en el Rocha. El caso es que ahí hicieron un... Como hicimos nosotros después. Eso hicieron los geólogos, vinieron, hicieron un estudio y no le dio absolutamente nada. Le aconsejaron que ni se meta. Y bueno, pero nosotros no pensamos para allá, pensamos para este lado. Y si no, para el lado de Vasca, acá por esta ruta. Y si no, para el lado de Vasca.